Eras tan solo una niña Tan llena de sueños Tan llena de amor Tus labios Cubiertos de fresa Cautivaron mi corazón Mi dulce princesa Déjame llevar Tus sueños de niña Y hacerlo realidad Eres el viento El beso que acaricia mi alma Hoy estamos tú y yo Conduciendo nuestro amor Y vemos nuestros hijos Crecer hoy Tu mano tomaré Junto a ti envejeceré Con Dios como testigo Te diré Eres el viento Eres el viento Bajo mis alas Tu eres la lluvia Que moja mi cara La mano que sostiene La mano que sostiene mis ansias El beso que acaricia mi alma Mi dulce princesa Mi dulce princesa Amén 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 Amén